Cuando no me tengas Jamás te besaré en la boca Recogerás tu ropa Y buscarás a otra Y como yo sé que no la vas a encontrar Dicen los que te quiero Y andabas a mis bajos Y andabas sollozando Mis caricias recordando Aunque lo que te pido No jugarás conmigo Este es tu castigo Cuando escuches mi canción De esto ya no queda nada Se acabó lo que se daba No te encuentro en mi mirada No digas que no Lo que se hace aquí se apaga Mientras sigues y reclamas Y entre miles de pasiones Se nos escandaló Cuando no me tengas Sé que tú vas a ir un aire Porque nadie en la vida Como yo en ti te va a amar Te besaré en la boca Recogerás tu ropa Y buscarás a otra Y como yo sé que no la vas a encontrar No vas a encontrar Alguien que en verdad te quiera Si todo no es a tu manera Como yo no habrá otra nena Y que te toque y será Se acabó Te terminó Lo hiciste tú Porque tú y yo Que la magia se apagó Y a dónde vamos las mujeres Cuando no suena una herida Cuando es tiempo de partida Cuando alguien no te quede Y a dónde vamos las mujeres Nos parten el corazón Se marchan sin tener razón Cuando nos dejan en una ilusión A dónde van Cuando no me tengas Sé que tú vas a llorar Porque nadie en la vida Como yo a ti te va a amar Te besaré en la boca Le cogerás tu ropa Y buscarás a otra Y como yo sé que no la vas a encontrar No vas a encontrar No vas a encontrar No vas a encontrar